Este tema se dedicaba como siempre a sacos de mierda Se van a trabajar el día de la huelga Los putos Esquiroles de mierda Cuentas de Esquirol Esquirol El día de la huelga te veo trabajar Como buen enclamo quieres cumplir paz Dicen que la huelga no te ayudará Que ahora sí digan dos mentiros de estar ¡Equirol! Se van a trabajar ¡Equirol! Te lo ayudarán Pero date cuenta que esto es lo que quieres Tienen que comprarte tu puesto y no te rebeles Compran los políticos y sindicalistas Compran los que hicieron y a las revistas ¡Equirol! Se van a trabajar ¡Equirol! 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 Se van a trabajar Se van a trabajar ¡Equirol! Se van a trabajar ¡Equirol! 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 Gracias.